El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxade, ha desdeñado este martes las declaraciones que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha hecho sobre su presunta implicación en el caso Coldo, tildándolas de basura y cree que ha hablado como una futura querellada. La presidenta de la Cámara Baja ha afirmado que no recibió órdenes ni presiones de la trama para comprar estas mascarillas ni para reclamar la devolución por parte del material, aunque no ha aclarado quién del Ministerio de Fomento desaconsejó contratar a esa empresa. En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Buxade ha afirmado que Armengol no ha hablado como una política, sino como una futura querellada y ha augurado que sobre ella caerán responsabilidades penales. No ha dado ni una explicación, se ha dedicado a soltar basura, ha sublayado. Asimismo, el líder de Vox en Bruselas ha acusado a la expresidenta Balear de tratar de trasladar la responsabilidad a otros órganos de la administración pública y a otros funcionarios de una forma absolutamente desleal y sin asumir ella la responsabilidad. Árboles secos en una zona inundada por la presa hidroeléctrica Santo Antonio en una reserva en Yaqui, Paraná, en el estado de Rondonia, Brasil, AP foto barra André Pener barra archivo el aumento de la superficie destinada al cultivo de coca, la contaminación que provoca la producción de cocaína y las operaciones de tala ilegal o minería ilegal en la que se han embarcado la mafias de la droga están amenazando al ecosistema del Amazonas, en un fenómeno que la ONU denomina narco deforestación. Ese organismo de la estructura de la ONU denuncia que el nexo entre el narcotráfico, los crímenes medioambientales y delitos como la extorsión, el fraude, el trabajo forzado o los homicidios genera un fenómeno de narcodeforestación que amenaza a la selva y a sus habitantes, especialmente a los pueblos indígenas. Imagen de archivo del Amazonas, Brasil, F barra Rafael, Alves igualmente, en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú se concentra una intensa actividad ilícita de deforestación, impulsada por el comercio ilegal de madera y por el narcotráfico. En América Central o en México, el cultivo o el tráfico de drogas convergen también con la tala ilegal o el comercio de fauna o flora silvestres. De hecho, la JIFE indica que hay estudios que apuntan a que el narcotráfico en Centroamérica puede promover la deforestación mediante prácticas ilegales de control del capitales y de la propiedad de la tierra que generan un daño medioambiental incluso mayor que el de la actividad directa de las redes de narcotráfico. Chile ha implementado una serie de medidas para mejorar la calidad del aire. Te puede interesar. Estatus de la calidad del aire en Coyhaique este 29 de febrero de 2024 entre las metrópolis chilenas que aparecen en el listado se encuentran Angol, Coyhaique, Padre de las Casas, Coronel, Temuco, Traigue, Nacimiento y Santiago. Te puede interesar. Reporte del aire en Viña del Mar este 29 de febrero de 2024 de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Chile es el tercer miembro con mayor concentración promedio anual de materia particulada, MP, 2,5. Leña seca. Prohibición de quemas agrícolas en toda la región metropolitana, entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre. El ICAP índice de calidad del aire referido a partículas, ICAP, según DS. Carlo Ancelotti dejó durante unos minutos la sesión del grupo para acercarse y dialogar con Militao, que cuenta los días para regresar a la dinámica de grupo. En principio el mes de abril es el marcado en el calendario para que el central brasileño dé el último paso en su recuperación, y el propio técnico italiano marcó el día 16 como el objetivo. Ya ha dado el paso de reincorporarse algunos días a la dinámica de grupo el belga Coutois, que inició el entrenamiento con sus compañeros siendo un portero más en el trabajo de portería tras el calentamiento. La plantilla del Real Madrid terminó de preparar en una suave sesión el duelo de Champions, que encara en el Santiago Bernabéu con un tanto de ventaja logrado en Alemania. Ancelotti terminó de realizar ajustes tácticos, y sacó las últimas conclusiones para decantarse por el equipo titular, en el que las dos dudas principales radican entre la continuidad de Aurelien Choameni, en el centro de la saga o el regreso de Nacho Fernández y el pulso entre Rodrigo Boos y Brahim Díaz. Ahora, el conjunto que dirige Diego Martínez buscará mantenerse en la senda ganadora, ante Unión en Santa Fe. Los que vuelven y los que descansarían por el lado de las buenas noticias, Martínez podrá contar nuevamente con Cristian Lema y Frank Favre, quienes no pudieron estar ante el Pirata por un cuadro gripal y por una sobrecarga, respectivamente. Los concentrados de Boca para visitar a Unión en Santa Fe por la fecha 9 de la Copa de la Liga 2024. Los que podrían descansar, teniendo en cuenta la gran cantidad de minutos que suman en lo que va del 2024, y el duelo que se viene ante la academia, serían Luisa Víncula, el mencionado figal, Kevin Zenón, que visitará a su antiguo equipo, Cristian Medina y Miguel Merentier. Lee también, Diego Martínez reveló que le dijo Martín de Michelis en privado después del Superclásico, en el monumentale Agenda de partidos que se le vienen a Boca. El ministro del Interior y su par de Economía, el gobierno confirmó que convocará para este viernes a todos los jefes provinciales, para avanzar hacia el Pacto de Mayo. Las provincias llegan a la reunión por el Pacto de Mayo con bajas de 90% en los fondos enviados por nación, las provincias llegan a la reunión por el Pacto de Mayo con bajas de 90% en los fondos enviados por nación, foto, na. Para este viernes, se espera el primer encuentro entre el gobierno y los mandatarios. De lo que sí hay certeza es que la negociación llega en un momento en que las arcas provinciales sienten con fuerza la restricción de partidas, en medio del ajuste que implementa el gobierno. A través del Decreto 216-2024, publicado este martes en el boletín oficial, el presidente Javier Mille culminó los pasos administrativos para la desvinculación de Ferraro del gabinete. El gobierno convocó a una audiencia pública para analizar los futuros aumentos en las tarifas de agua y cloaca. La empresa que brinda el servicio de agua potable y cloacas en el AMBA solicita un alza del 209%. Tarifas de agua. ¿Qué aumentos propone AISA durante 2024? AISA propone aumento de hasta el 209% en las boletas de agua y cloaca dentro del AMBA. En el caso de usuarios residenciales que cuentan con servicio de agua sin cloaca, las tarifas pasarían de $9,962.30.784 a dólar en abril. Así lo confirmaron en el boletín oficial, y se dará con la intención de garantizar la participación ciudadana. El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 16 horas en el kilómetro 97 de la carretera central, en el distrito de San Mateo. Posteriormente, se hizo viral un video que muestra la reacción de uno de los choferes que manejaba sobre la carretera central al momento en el que inició la avalancha. En dicho clip, se puede ver el instante en el que el hombre se sorprende ante la situación de peligro y, como acto seguido, se desabrocha el cinturón y abandona el vehículo justo a tiempo. Video. NBC News. El accidente ocurrió en el Clark Memorial Bridge ubicado sobre el río Ohio en Louisville, Estados Unidos, contra dos autos que venían en la dirección contraria. Más tarde, la policía confirmó que hubo una colisión en el puente, por lo que se vieron obligados a cerrar el tráfico temporalmente. El gobierno de Javier Milley volverá a insistir en el Congreso de la Nación con el proyecto de ley Omnibus. Participaron el jefe de gabinete, Nicolás Posi, el ministro de Economía, Luis Caputo y el ministro del Interior, Guillermo Francos y se realizó el despacho del primero. Saben que del decálogo que enumeró Milley el viernes pasado lo más complejo será el punto referido a las modificaciones en la coparticipación. La aspiración en La Rosada es que el decreto no sea tratado por ninguna de las dos cámaras para que siga vigente. Ya no necesita que el GNU sea aprobado, simplemente quieren que los gobernadores decidan seguir ignorando su tratamiento. Fue un discurso sobrio pero duro, el presidente Javier Milley quería refundar la Argentina pero la está fundiendo. El GNU y la ley Omnibus fueron concebidos por Federico Estulzano, Senegher, elenco estable con Caval, de la Rúa y Macri. Consordina especialmente en los distritos donde Milley y no Sergio Massa fue el triunfador en la primera vuelta o en el balotaje. Fue en las PASO, en primera vuelta y en la segunda. Y el 25 de mayo, como dijo el gobernador cordobés Martín Yarriora el mismo viernes un grado, todavía está muy lejos. Después de someter al pueblo a la democracia y al federalismo a una agresión tan inédita como salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo le reprochó a Milley. En ese sentido, aclaró que el gobierno podrá contar con el ejecutivo bonaerense para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Estaremos en todos los ámbitos que sean necesarios para seguir reclamando con firmeza algunos puntos concretos. Pero si se trata de encuentros para fotos y marketing, arranquen nomás y no llegamos, lanzó en tono irónico. El discurso del gobernador bonaerense concluyó con la lectura de siete puntos y o exigencias del ejecutivo bonaerense al gobierno de Milley, para abrir posibles negociaciones. La consultora CEIT registró un alza de los precios minoristas del 16,3%, cayendo respecto del 19,6% relevado en enero. No obstante, la variación interanual trepó a 275%, la mayor desde marzo de 1991. El alza del transporte público provocó que el rubro de transporte aumentara 47% mensual, señaló la consultora. En el caso de EcoGo, según el relevamiento de precios minoristas que lleva a cabo, a la cuarta semana de febrero la inflación cerró en 15,9% mensual. Estimamos que la inflación de marzo podría rondar el 15% mensual, proyectaron desde la consultora de María Castiglioni y Camilo Tiscorne. La normativa se centra en los contribuyentes que deben llevar un sistema contable que les permita confeccionar balances en forma comercial. En términos generales, el texto expresa la necesidad de actualizar y aprobar una nueva versión del programa aplicativo utilizado para las declaraciones juradas relacionadas con el impuesto a las ganancias, incorporando ajustes y modificaciones específicas. También menciona la actualización de los montos de la escala del artículo 73 de la ley del gravamen. En términos generales, el texto expresa la necesidad de actualizar y aprobar una nueva versión del programa aplicativo utilizado para las declaraciones juradas relacionadas con el impuesto a las ganancias, incorporando ajustes y modificaciones específicas. Con estas disposiciones, se busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promover la transparencia en el proceso tributario.